Estamos preparando ya, ultimando los detalles de lo que va a ser la segunda edición de la Feria del Libro Municipal de la Ciudad de la Banda, denominada Entre Chiles y Letras. La feria inicia el 28 de agosto y concluye el 30 de agosto, formando parte, digamos, de los festejos por los 112 aniversarios de nuestra ciudad, ¿no? Que comenzamos con la última semana de agosto con el inicio de los festejos por el cumpleaños de nuestra ciudad. Vamos a tener distintas locaciones. Nosotros este año hemos dispuesto de que la feria tenga un despliegue porque realmente nos hemos visto gratamente sorprendidos en su primera edición, que ha sido en el año 2023. Entonces, este año se ha dispuesto el intendente de la ciudad, José Elías Mediani, ha procurado y ha dispuesto todos los recursos necesarios, ¿no es cierto? Y la logística para extenderla un día más en su edición 2024, como así también se ha dispuesto en distintas locaciones, no solamente se concentra en la Feria del Libro en el predio de Avenida Besares, entre San Espeña y Avenida Belgrano, sino también que va a tener como locación de la Feria del Cine Genzi de nuestra ciudad, nuestro Cine Teatro Genzi, la estación del Tren del Desarrollo, la Escuela de Robótica, donde se van a, entre las diversas actividades va a haber muestras fotográficas, shows musicales infantiles, clases abiertas, talleres didácticas, actividades culturales, ¿no? Hay actividades programadas, tanto como para los vecinos, con distintas temáticas, abiertas al público en general, temas, temáticas específicas de las mesas, digamos, para los docentes, en la parte de historia, también la formación que hacen nuestros jóvenes del cuarto o quinto año que nos visitan en la Feria, para los niños del nivel inicial, los días 28, 29 y 30 de agosto, en el horario de 8 a 20 y 30, con diversas actividades para el público en general, novedades literarias, la posibilidad de tal vez hablar con algún autor del libro, escuchar una charla importante, saber de algunas cuestiones que a lo mejor no hemos podido profundizar y compartir un momento también de distracción, de arte y de cultura.